Bueno, un saludo, soy Carlos Gonzalvo, soy de los actores que integran el elenco del largometraje de ficción de Ernesto Piña en la super. Hay interpretos, personajes del coronel, entre otros, y me dio muchísima alegría cuando Ernesto me llamó para el proyecto porque yo sí no tenía ningún tipo de experiencia en doblar películas ni de animación ni de ningún tipo. Yo creo que es una responsabilidad muy grande darle vida a esos personajes que alguien crea en una máquina o en un dibujo. Siempre he respetado muchísimo eso, pero en realidad a pesar del susto y la tensión lo disfruté muchísimo. Anécdotas siempre hay muchas, uno se estudia los personajes, las voces por separado, pero cuando llega al estudio se da cuenta que tienes que grabarlos todos de arriba abajo y ahí es donde, cuando no tienes oficio de eso, no mueves voces, te empiezan a mezclar las voces de un personaje con otro y es bastante teso, aunque bastante divertido también. Y bueno, mi invitación es que en cuanto la película esté lista, pues vamos a divertirnos, a disfrutar de la película y sobre todo porque es un regalo especial para todas las mujeres del mundo. Así que no se pierdan, la super, la comestrada de Ernesto Piña de animación.